bienvenidos a otro vídeo más de mi café bonsai en esta ocasión vamos a ver lo que es este arbolito si recuerdan es un pirul o era un pirul lamentablemente ya se nos murió tuvo un resecón no pudo superarlo y al parecer pues la verdad ya se murió ya estuve intentando revisar la raíz y la verdad ya no fue posible si vemos aquí esta parte está podrida entonces ni modo ya no fue posible la verdad fueron tres años dos años de cultivo lo cual es de semilla y pues lamentablemente esto pasó ahorita lo que voy a hacer es quitar todo el sustrato tratar de limpiarlo y pues desecharlo al final de cuentas bueno el sustrato lo voy a reciclar por el árbol pues ya no lo tiene ningún no puedo utilizarlo absolutamente para nada el tronco es muy delgado como para pensar en un tanuki o pensar en algo más quizás como adorno pero la verdad es ahorita no ya no nos funciona entonces ya es dejarlo ahorita pues vamos a limpiar bien 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 como si fuera un trasplante porque el punto es recuperar este sustrato y utilizarlo en el próximo trasplante que también vamos a hacer si no tampoco se hay que limpiar bien aquí tenemos las raíces tenía muy buen en este caso un buen de raíces como le llamaríamos un buen cepillón de raíces aquí por ejemplo ya corta esta raíz para ver y confirmar que realmente nuestra bol pues no tiene esperanza aunque se vea un poco verde pero ya está en retroceso ya está el tronco muy aguadito entonces está pudriendo entonces no nos funciona ya entonces ahorita lo que vamos a hacer va a ser esto y limpiarlo ahorita pues es pensar qué vamos a hacer con esto muy bien pues ya nos quedó este árbol miren está totalmente limpio las raíces pues prácticamente estaban muy bien pero pues ya murió el árbol este sustrato si tiene un poco de raíces las cuales pues no vamos a limpiar de él si no los vamos a vamos a aprovecharlo tal cual como está el sustrato no tuvo ningún tipo de hongo no tiene un tipo de enfermedad entonces lo vamos a utilizar cuál va a ser nuestro trasplante principal el día de hoy este este ficus benjamina que ya lo hemos puesto en algunos vídeos del alambrado que le hemos hecho como hemos seguido su progreso también el eliminar lo que son algunas marcas aquí de lo que fue el acodo y ahorita por lo que vamos a hacer por ejemplo este caso esta rama que tenía enfrente ya está seca vamos a quitarle un poquito de follaje a lo que es esta rama que es la rama principal aunque está tirando hacia arriba tenemos que jalarla un poco más hacia abajo pero va a ser pues una vez que hagamos el trasplante esta rama hay que jalarla estas ramas por ejemplo que son la segunda hay algunos tonquitos que están secos se secaron algunas ramas las cuales hay que recortar aquí en esta parte entonces aquí tenemos esta rama una bifurcación entonces nos funciona muy bien aquí tenemos estas otras dos tres las cuales son ramas que tenemos que darle su desarrollo pero por el momento se ha estado resecando un poco y como es otoño la verdad es que este trasplante si está fuera de fecha podría haber sido un poco antes lo importante es que no vamos a tocar muchas raíces si vamos a hacer un acomodo de las raíces circundantes a la piedra pero nada más en este caso primero vamos a quitar un poco del sustrato que viene en la parte de arriba de este colador en mi caso de esta maceta vamos a utilizar una malla para poder cubrir lo que son los hoyitos porque tienen los hoyitos y salen las como acaban de ver el tesontra que le pongo en la parte de abajo se sale entonces lo que vamos a hacer con nuestra malla o digamos así para evitar lo que es la salida del sustrato momento los pongo como fondo de maceta vamos a recortar lo muy bien pues ya que vamos a tener la malla vamos a recortar un poco de ésta para cubrir la mayor parte de lo que son los agujeros que tiene la maceta en la parte de abajo muy bien pues ponemos un pedazo de malla de un lado y ponemos el otro el otro lado lo recortamos con las tijeras y lo colocamos de esta forma no le vamos a poner ningún tipo de alambre como para anclarlos sencillamente que se queden en la posición y los cubrimos con el sustrato que hemos retirado al principio muy bien ya que tenemos esta parte del sustrato y también pues las rejillas cubiertas vamos a ponerle un poco de sustrato el sustrato que tenemos es decir el que tenemos con tesontle mezclado con tierra negra entonces lo que haremos será poner una capa de este sustrato para que si podamos colocar también nuestro arco entonces también pues procuraremos no ponerlo en toda la maceta sino simplemente llegar a la mitad de como pueden ver ya está lista nuestra maceta la vamos a dejar por aquí tantito y entonces ya en el caso del árbol pues vamos a retirarlo de lo que es el colador que tenemos aquí en nuestra charola primeramente vamos a quitarle ya le quitamos la parte de arriba del sustrato que ahora es aflojar un poquito más las raíces aquí tenemos un pequeño tensor que le había puesto en esta la rama principal entonces vamos a sacarlo es cierto las raíces hay algunas que han intentado salir por abajo lo cual presionan vamos a reventarlas entonces con un poco de jalón de un poco de de girar lo que es el colador pues ya se despega si bien tenemos varias raíces ahí abajo entonces este sustrato que queda aquí igual nos puede ayudar para ponerlo después entonces qué vamos a hacer con lo que es nuestro árbol si podemos peinar un poco las raíces pudiéramos nosotros pues ayudar de cierta manera que las raíces vayan hacia abajo e incluso quita lo que es un poco la mala hierba que ha aparecido en esta parte de los del tronco esas raíces de mala hierba pues no nos funciona entonces al quitar lo que es la mala hierba pues ya tendremos un mejor cepillo como pueden ver está bien anclado a lo que es la roca tenemos nuestra base potente y entonces de esta manera pues podemos continuar con este proyecto más o menos ese sería un ángulo de plantado el que queremos tener es cierto no lo vamos a plantar ahorita en la maceta en un ángulo definitivo sencillamente queremos que se sigan desarrollando las raíces aquí por ejemplo vamos a procurar en lo que son el frontal y la parte de atrás vamos a reducir un poco el cepillón para poder tenerlo aquí en esta parte lo que la parte de enfrente vamos a reducir el cepillón quitándole lo que es el sustrato para que se acomode bien bien a la maceta y componiendo lo que son las raíces digamos que crezcan hacia abajo en esta parte entonces no queremos tocar casi nada de lo que es nuestro árbol entonces vamos a acomodarlo aquí en la maceta si ven ya cabe justamente en esta parte y queremos acomodarlo bien tenemos que girar un poco forzar un poquito a que entra la maceta si en estos huecos son donde vamos a empezar a llenar vamos a empezar a llenar de tal manera que nuestro árbol quede bien anclado y si vemos alguna parte que nos haga falta reducir pues vamos a seguir reduciendo igual y si le vamos a dar una pasada con lo que es nuestra nuestra garra bueno así le digo reduciendo reduciendo un poco el cepillón más bien desenredando esta parte porque queremos que estas raíces vayan hacia abajo recuerden estamos en un trasplante fuera de fecha y no queremos que nuestro árbol le pase algo sino más bien vamos a procurar que lo hagamos rápido para que no se seque en las raíces ahorita el sol pues está empezando a calentar y le vamos a echar un poquito de agua lo que el cepillón para que en el proceso que hacemos pues pueda sobrevivir el árbol y no se seque en las raíces muy bien pues nos parece que ya está listo ahora vamos a colocar muy bien ahora pues vamos a colocar lo que es este árbol como he comentado aquí tenemos algunas malas hierbas las cuales vamos a quitar y entonces vamos a acomodar las raíces de tal manera que vayan hacia abajo si vemos aquí vamos a seguir esta misma línea lo voy a colocar vamos a apretar un poquito vamos a tratar de que se meta lo más que se pueda y dejarlo casi a la misma altura de como hemos dejado en el colador si vemos aquí de cerca que están las raíces ve lo que vamos a estar rellenando y que éstas vayan hacia abajo de este lado también miren de este lado y vemos aquí tenemos lo que son nuestra ramificación aquí tenemos todavía ese hueco que vamos a tener que rellenar con algo para poder nosotros hacer que la cicatrización funcione aquí lo que vamos a hacer es colocarlo bien vamos a ir rellenando los huecos que hemos comentado y también vamos a ir apalillando miren por ejemplo aquí lo colocamos y vamos a ir rellenando los huecos poco a poco para que el árbol se vaya sentando bien sobre la maceta de este lado de la forma lateral de la parte del medio vamos a procurar que este árbol pues sí nos va a dar una buena forma en este caso como les decía lo cambié de lo que es el colador a la maceta porque lo que quiero es que vaya desarrollando aún más las raíces que vayan hacia abajo y sobre todo también que nos ayude con lo que es el follaje porque así viene temporada invernal pues también tengan una buena maceta que les permita tener un poquito más de no haya pérdida de calor sino que se mantenga y que vamos a ir apalillando en estas partes muy bien y ahora lo haremos en cámara rápida porque lo que queremos ir avanzando y ver cómo se va a ir dando el proceso de acomodo del sustrato y muy bien, una vez que hemos terminado pues nos queda solamente regar regar y ver como es que nos filtra lo que es este sustrato vamos a regar muy bien desde arriba y que todo se escurra y si vemos por ejemplo ahorita que estamos cargando un poco de agua en la parte de abajo podemos ver que tanto es lo que filtra nuestros sustratos se dan cuenta si tarda entre unos 3-6 segundos en filtrarse totalmente el agua, lo cual está bien no se va a encharcar lo cual nos va a ayudar a que las raíces estén sanas muy bien, pues con esto ha sido lo que les quería mostrar en esta ocasión el cómo podemos trasplantar nuestro árbol, es cierto, es un trasplante fuera de fecha y que pues vamos a estar revisando y vamos a estar cuidando bastante bien nuestro árbol con el fin de que este pues se puede ir desarrollando bien vamos a abonar un poco para esta temporada de otoño y les voy a ir mostrando cómo va a irse dando el avance tenemos que sellar esa herida que no ha querido cerrar bueno, ya estaremos viendo cómo lo hacemos espero que les haya gustado este video y que lo hayan disfrutado saludos bye